Son las 5 de la mañana y no hay dos mil amores del amor No es amor Son las 5 de la mañana y no hay dos mil amores del amor No es amor No es amor No es amor No es amor No, 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 qué cantidad de peña, tío, qué barbaridad. Míralo, ya está ahí, ya está ahí. ¿Qué pasa, zorra? Y yo que me caigo. Aquí cámara no se habla, aquí cámara sí. Yo cámara no quiero. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. Hay tobogán, no me lo puedo creer. Voy para allí. Bueno, está de puta madre, bro. Ha metido un poquito, guau. Ha metido un poquito, bro. Y se, pero es un guau. Pack de desalias, bienvenidos a desalias, hemos preparado este pack para bienvenida. La verdad que es un rarito estar aquí con rojo a Barcelona. Toca duchita, cena y la fiesta de bienvenida, por lo que hoy cero cámara. Tranquilos que las fiestas guapas se van a grabar, pero hoy quiero descansar, quiero estar libre de cámara, libre de todo. Quiero beber, disfrutar y sobre todo sobar, porque llevamos como 12 horas de entre autobús, vuelos, aeropuerto, no puedo más. Hola, 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 hola. Bienvenidos a Punta Cana Día, un oficial. Bueno, anoche, anoche que ricoche, no sé, vamos a desayunar a ver qué se cuenta la peña. Vamos a ver qué hay. Luego nos metemos ahí, de bueno, eh. Y tengo cancillo, eh. Oye, ¿por qué no están píter aquí? ¿Por qué está ocupado? Vaya puto colorcito, tío. La palmera, el azulito. Sorprendentemente nos vamos al gym. Grande, grande. Estoy desnudo, estoy con la pollita, estoy con la pollita. No, 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 no. Skin de personaje del GTA. El flow de hoy es hacer un poquito de tiempo, porque nos vamos al cocobongo, no sé, como una especie de discoteca con show, hay enano, cosas así. La polla, yo fui en México y es como se fue la del circo del sol en discoteca, tío. Qué planazo estoy haciendo, porque se te ve reflejado en la ventana, entonces nos vemos los dos, tío. En serio, tío. Qué locura. Vuelvo al de arriba. Ahí arriba, bro. 100%, pero ten cuidado como te caigas. No, 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 me puedo colar perfectamente. Sí, pero cuidado, bro. Me deslobo todo. Mira. Mira, 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 mira. Qué altura de cojón. Pero acuérdate de aquí, mira. A la de esta de aquí. Esa es la habitación de Calito y tiene ahí las Birkstock. ¿Estará algo guay, bro? No puede ser, bro. Me cago en la madre que te parió, bro. Súper raro, ¿eh? No, 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 no. Slow, Spiderman descubriendo sus poderes. Hostia, como me caigo aquí yo. ¿Qué tal, Gorgo, bro? Se está haciendo una paja, bro. Sí. Qué asco, están sudadísimas. Me cago en la madre que lo parió. Chavales, me han robado las Birkens, así que tened cuidado con lo que dejéis en la terraza, porque las he dejado ahí cuando he vuelto de la piscina. Vamos. Vamos. Hoy me ha tocado madrugada a mí solo, ya que, bueno, esta gente, ayer estuvo en el Coco Pongo como hasta las 3 de la mañana. Yo estuve solamente hasta la 1 porque estaba reventado, tío. El jet lag me está matando, como ya dije, en la primera vez que yo estoy tan lejos de mi casa. Y esto pues lleva, obviamente, cambio de horario y me está matando, tío. Me despierto muy temprano, por la noche me duermo muy temprano también. Pero bueno, obviamente también me renta el hecho de que estoy en el puto paraíso, tío. Y mi coleguita aquí, tómalo. Vigilando, vigilando por si el gorgo se marea. Mira esto que tienen por aquí, ya salía puesto, tío. Súper, súper simétrico, tío, en medio de todo esto. Y bueno, como veis ya empieza la musiquita. Empieza a partir de las 12 de la mañana. Aquí está el colegón, bueno, los colegones. Y todos los demás durmiendo. Así que, bueno, me toca hacer un poquito de gimnasio, un poquito de playa yo solo, hasta que esta gente se anime. Luego puedes estar en los resorts y todas estas cosas que no dependen de nadie. Estás a gustísimo, puedes hacer lo que te salga del nabo. Anoche no salí de fiesta. Me he puesto malísimo de la garganta. Habitación 2322. Sin leer, para la paja. Stop the page. Para la paja. ¿Estás haciendo una paja? No, aún no, pero bueno. Ah, dame por surprise para la garganta. Ha dicho que es una en cada mil dólares. Yo no tengo amígdala, me la apelaron. Si es verdad, ya no me funciona entonces. No funciona. No funciona. Apreta unidad. Sí, pero en un lado. Está asqueroso, vas a flipar, eh, bro. No sale. No, no. La otra. Y también para. Hay que hacer otro paso donde digo follarme y comerme un coño enorme. Ojalá. Ojalá, ojalá lo hagan si te lo hagan si te lo hagan si. Ojalá. De la fe. ¿Pero lo has hecho ya? Sí, para la fe. Tengo hambre todo ahora aquí, tío. Me han ido la hora de comer. Frátano frito y pollito. Es que es típico... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Hay un musicón, tío, del copón. Pero bueno, está todo el cabrón en la playa. Me he hecho una mini siesta porque tengo la garganta todavía jodida y esta noche tengo fiesta, por lo que tengo que descansar por cojones y ir esta noche por huevos. ¡Vamoo! Chino, ponte agachado así, ¿quieres alto? Agachado y... No, bro, así. Se arrodilla para que lo fusilen, bro. ¡Túbala, túbala, túbala! ¡Túbala, túbala! ¡Túbala, túbala! ¿Vienes o qué? ¡Túbala! ¡Somprendido, puñeta! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! Olvida de los efectivos, las cosas de condición. Si tienes decisión, todo se puede. Las cosas de los del dinero. No te hemos decidido. ¡Eh, yo! Yo me voy para mi casa y quiero llegar a una chica. ¡Eh, eh, eh! Yo te explico. ¡España con el puño de mi casa! ¡Eh, eh, eh! ¡Un nuevo batallito! ¡Un nuevo batallito! ¡Un nuevo batallito! ¡Dírale! ¡Un nuevo batallito! ¡Un nuevo batallito! Primeramente, la factoría de Mamaguana. De Mamaguana. La piagra dominicana. La que da potencia. ¡La potencia! ¡Natural! Hablas de follar, ¿no? No, 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 no. Te estamos hablando de un algo que te da un poquito de aumento para follar. ¡Ah! ¡Ah, eso, eh! ¡No te lo vendes! Y aquí, le sobra mucho. Pero yo, pero yo no... ¿Sobra para mujeres? Yo quiero... ¿Qué puedo hacer para tener...? ¿En vez de así? Sí. Mamaguana dominicana. ¿Eh? No tiene nada que ver... ¡Vaya rola tiene el tío, eh! Sí, sí. Porque yo me toco un poco de huevos. Es más más dura la polla. Pero no. Quiero Mamaguana. Van a salir volando, ¿eh? Se han ido estos por ahí a cerrar un poquito y voy a quedarme aquí con... A ver el atardecer, ya que nunca lo he visto aquí. Siempre está echándome la siesta, por lo que me apetece un montón verlo. Ahí tengo el tribo de más guapo. ¡Qué buen tribo, tío! De 80 kilos. En una palmera subido. ¡Qué cabrón el besito comunica! Me encanta esta cámara esa. No tiene sentido, tío. No tiene ningún tipo de sentido. He venido del médico y... No me han pinchado el culo al final. Pastillita. Y todo por culpa de esta cosa de aquí. El aire acondicionado. Yo ya sabía que siempre me pasa eso, pero claro. Estando aquí, con el calor que hace, no sabía hasta qué punto la garganta me iba a afectar. Y efectivamente, el segundo día, he caído. No sé si se verá, pero tengo unas placas más grandes que mi oreja. Sorprendentemente, contra todo pronóstico, me encuentro un poquito mejor. No del todo, pero bueno. Por lo menos tengo fuerza por esta noche y a la noche en blanco. Aunque tengo aquí unas pedazas de teta. En fin, está en un beach club. Todo de blanco. Vamos a ver qué coñe hay. El otro video que puede grabar lo que viene a ser la noche más trágica y jodida que se ha vivido en un partido de fútbol de líder. Tomás me he comprado la cámara de esta. ¡Hasta de mil letras! ¡Hasta de mil letras! ¡Hasta de mil letras! ¡Hasta de mil letras! ¡Mosquitones! Me dio una pastilla y el oslo que me dijo, Improfeno, bro, por si te encuentras mal. Y me he levantado así. Pero puedo seguir haciendo kickflips. ¿Se ha visto bien, bro? Sí, sí. ¿Cómo mira, bro, con los ojos para arriba? Paola, la enfermera. Huele a comida, suena a la música... No se puede vivir, ¿no? Vamos a tener una medio clase. De una... Ah, vale. Pensaba que eran del Golfo. Están usados, ¿eh? ¡Ah! Pero bueno. ¿Están usados? No, de la piscina. Pero están súper lícitos aquí. ¿Cuál va a ser la operación? No, la voy a poner... Es que la pomada me da miedo, porque hay veces que... Puede ser alejito, pero no lo sabes, ¿sabes? ¡Hostias! Lo mejor, sobre todo, es mucho frío. Me ha dicho mi prima enfermera. Mucho frío. ¡Guau! De una, ¿eh? Espera, ¿esto va a ayudar? Sí, mucho. Sí. Es como... ¡Guau! Hola, hola, hola. Hola. ¿Qué te ocurre? No lo que tuve. Wollstock, que me dio una pastilla rara y mira como... Eh, ¿por qué no vamos al médico? Hasta en la frente. Sí, sí, sí. Le pinta buenos vasos o no. Le pincharán... Tizonas o no. Sí. Sí, sí. Bueno, toca fotitos con mi coleguita. Vamos a ver qué spot vemos. Supongo que hay unos barquitos rollo antiguos y tal, así que nada. Aufi, bastante GTA Vice City. No, 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 no. Va a echar la bronca por llegar tarde. Perdón, Manu. Perdón, perdón, perdón. Ponerlo a pusiera. Cheto y Outlook. Cheto y Outlook. Cheto y Outlook. Cheto y Outlook. No, no, no. Todo el mundo me ha togo ya. Puta, estoy reventado. Me cago en la puta madre. Puta madre. Me cago en la puta madre. Me cago en la puta madre. No puedo nada, eso no. Aquí, ¿qué famosos vienen? Bindiesel. Bindiesel. La villa de Shakira. Pues nada, parece como un sitio privado. Puerto, como un residencial gigante. Las tías de restaurantes, tías de todo. Y supongo que aquí está, efectivamente, el catamaran. ¿Dónde están las mujeres solteras? Tus manitas, playitas. Tú y yo, IRN. De verdad que me siento ahora mismo el rey emérito, tío. Hemos vuelto de Cascana, el lugar en el que estábamos antes. Se llama Cascana porque lo he mirado hace dos minutos. Es el último día, realmente la última noche. Y me voy a pegar el último baño con este colorcito de aquí, que es increíble, tío. Oye, me cago en vuestra puta madre. Preguntas los pequeños. Por favor, a ver. Se llama Cascana, en frente, el lugar en sano de esta próxima, el punto que te voy a dar. Y me voy a llevar el último baño. Tienes que llevar una vez, que da la gente juntas más. No, 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 no. Ya. No, no.